El inventor del café Adoro a esa persona El que inventó el Excel, no Odio al que inventó el Excel No lo conozco, no sé quién es Pero seguramente mala persona Hola pequeños y pequeñas ¿Qué tal? Bienvenidos un día más A mi canal En el video de hoy les traigo un haul De Primor Y una cosita de Primark Esta vez sí son unas cuantitas de cosas Siéntate, si quieres cógete un refresco Coca-Cola, lo que quieras Una manta por si tienes frío Todo lo que les voy a enseñar Ya se las he enseñado en mi Instagram Los sábados Porque ahí es cuando voy pillando cosas No, escúchame, que ya me conocen De Primor Hay una chica, una dependienta Con la que ya somos mejores amigas Entonces ya cuando hay alguna novedad O algo y me ve Me dice Porque como voy todos los sábados Pues me Es que me gusta mucho ir a Primor Más que sea para dar una vuelta Luego tú vas y dices No voy a comprar nada No Wow Pero es que escúchame, se te pegan Las cosas que dices tú Uy, un euro Uy, otro euro Ninguna de las cosas, excepto una Costó más de cinco euros Yo les voy a dar mi opinión Pero todas las cosas Lo llevo en directo En los stories Y vamos viendo Si es un fail Lo que he comprado Si está guay Y todo ese tipo de cosas Porque claro Una cosa yo aquí decirte Pues sí, muy bien Pero otra cosa Es que tú veas ¿No? Como furula y todo ese tipo De movidas Sin más dilación Vamos a empezar Voy a empezar Con la única cosa Que tengo de Primark Porque me he pillado Más cosas en Primark Porque yo voy así Picoteando ¿Sabes? Yo todo esto No me lo he comprado El mismo día Me he comprado Unos biker shorts Negros De estos de leggings En tres euros ¿Ves? Que luego tiene mucha Mucha chicha Bueno, con esta foto Maravillosa de Teddy Wolf Mira tú Qué monos Qué caritas Ay, que me los comenté Por cierto Lo que llevan en el cuello También es de Primark Para decirles Que les voy a enseñar Otras cosillas Que me he pillado Tanto en Primark Como en Black Friday En Bershka Así que nada En Primark Me pillé Mi primera bata De trece euros Y mis primeras pantuflas De cinco euros Mira tú qué mono El Baby Yoda Y como dos semanas Después me di cuenta De que me había vuelto Fan número uno De las batas Porque estoy tratando De superar mi adicción Al radiador Pille este Snoody Que básicamente Es una sudadera Vestido peludito Enorme Súper suavecito Y calentito Este es otro nivel A las batas O sea Este es fantasía pura Y dura Es de los más baratos También Dieciséis euros Y yo solo quiero Vivir en él Y luego en el Black Friday Me pillé en Bershka Este crop top Muy básico De manga larga Pero con estas aberturas En las mangas Que le puedes meter El dedo gordo Como en los años 2000 Que le da su rollito Que yo ya lo tenía visto Pero costaba 2,99 Y yo dije Esto lo hago yo Pero como lo vi a 6,46 Y dije Chica Así te ahorras El hacerlo Y luego este vestido Y luego este vestido de leopardo Que tanto las mangas Como el cuello Son transparentes Y es maravilloso Así tipo Años 70 Que con unas medias Botas Y una chupa de cuero Entre comillas Tiene que quedar Brutal Es más Lo van a ver En mi Instagram Próximamente Porque lo pienso estrenar Y ustedes lo van a ver Así que Vayan a echar un vistacillo A la lista Destacado De Outfit 2 Y de 19,99 Se quedó en 9,99 Todos los enseño En Instagram Y además les enseño También Lo que me sale gratis Con los cupones Del Carrefour Que escúchame Cupomanía Si soy Que me llevo cosas gratis En plan Baterías externas No sé cuántas tengo Un ventilador portátil Una plancha para el pelo Un cepillo alisador del pelo Cables para cargar móvil No sé cuántos USB ¿Quieren un vídeo? Enseñándole yo todas las cosas Una vez se las enseñé por Instagram Pero quieren que se las enseñe Porque la verdad que Mi madre y yo Vamos coleccionando Todo ese tipo de cosas Porque oye No se regalas No le mires el diente Y si va a ser gratis Pues obviamente lo cogemos Así que es verdad Que hay cosas que Nos tocan de comida En plan Que si queso curado No sé qué Que eso es para mi madre Porque a mí no me gusta el queso Detergente Y todo ese tipo de cosas Pero en plan Cosas como Lo que les acabo de comentar No sé Escriban un vídeo En plan Enseñándoles las cosas Compran en Carrefour Maravilloso Por el simple hecho De los cupones En fin Nada Yo se los dejo en el aire Y ustedes me Me dicen Aunque yo se los haya enseñado Por story Por story Pero yo cojo las cosas Me las traigo Y se las enseño Sin ningún tipo de problema Así que me lo dejan en comentarios Me pillé El bálsamo Este desmaquillante De Primark Que vale 3,50 euros Yo no iba con la idea De pillarme este Sino de pillarme El de Flor de Mayo De Primark Que es como Un clon O se parece mucho Al de De Body Shop El de Camomila Que yo lo he probado Y la verdad Que es súper bueno Pero son 3 euros Que dices tú 3 euros Y total Que yo fui como 4 fines de semana A Primark Y yo no lo veía Por ningún lado No lo veía No lo veía Y un día me cansé Y dije Pues mira Me compro el de El de Primark Y en verdad No quería comprármelo Básicamente Porque valía 3,50 euros Y viene 50 mililitros Y el de Flor de Mayo Vale 6 euros Con algo Te vienen 100 mililitros Y además Te viene una manopla Desmaquillante ¿Sabes? Que viene mejor De precio Te puedes creer Que el fin de semana siguiente Al que yo me compré esto Lo vi en tienda Al Flor de Mayo Y yo Escúchame Ya podrías haber estado La semana pasada ¿Eh? Pero no me lo compré Porque yo que me compré este Pues lo gasto Y ya pruebo el otro En fin Nada Este La verdad es que está Súper mega Iber bien Les voy a dejar por aquí Los stories que les hice Enseñándoles Si maquillaba bien Y todo eso Y la verdad es que Funciona Muy 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 bien Retira muy fácilmente El maquillaje Que por cierto Yo lo que utilizo son Toallas de microfibra De la parte de cocina De Primark Solo lo utilizo En los ojos Porque es donde más Me suelo maquillar El resto Ya me lo elimino Con la misma Toallita de microfibra Que sale todo Súper rápido Súper rápido Las mojo En agua tibia Y me retira El maquillaje Perfectamente Volviendo a esto Ves que ya me enrolla Más que una persiana Ya sabía yo Que en el de Primark Me iba a enrollar Más que una persiana Y va muy bien En el haul De segunda mano Y de Aliexpress Pero en este ¿Cómo se nota? Chica Ups Retira muy bien El maquillaje Y la verdad Que no escuece Al retirarlo No te deja La sensación Grasa Oye Muy 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 bien Por 3,50 euros La verdad Que está muy bien La pena Es que vienen Solo 50 mililitros Aunque Viene Bastante Cantidad Pasar Por las cosas De reposición Era Mi eyeliner Que en verdad Era otro Pero que ya Han descatalogado Y este es otro Que para mí Es mi super Mega Hiper favorito Me van a disculpar Por no enseñarles Les voy a poner Una foto Por aquí De cómo es El aplicador Y todo eso Porque todavía Me queda un pelín En el que tengo Abierto Entonces no lo quiero abrir Hasta que Pues se me acabe Totalmente El otro Y este es el Liquid Ink Eyeliner Está este Y está la versión Waterproof A mí la versión Waterproof No me gusta El aplicador Este pelito Que es lo que A mí me gusta Los aplicadores De pelitos Con los que yo Mejor me hallo Para hacerme El eyeliner Y en cuanto Al producto A mí Genial O sea Me dura Todo el día Para mí Es mi super Favorito Además es Súper económico Y dura Muchísimo 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 Y luego Me pillé De Essence El pegamento De pestañas Postizas Que yo El que me compro Y el que les he enseñado Y recomendado Es el de Catrice Essence Estuvo un tiempo Sin tener Pegamento De pestañas Postizas Y estaba El de Catrice Que es maravilloso Por cierto Y creo que vale 3 euros Con 99 Y de verdad Que increíble Viene con aplicadores Muy cómodo de utilizar Las pestañas Las pestañas Aguantan Pegadas Un montón De tiempo Yo me he echado A la siesta Incluso Con las pestañas Postizas Pegadas Y me aguantan Perfectamente De verdad O sea Increíble Es brutal Y vi Que lo habían sacado Y también Me van a disculpar Porque no lo voy a abrir Les voy a poner Una foto Por la pantalla Es tal que así Y también Viene con aplicador Este es más económico Que el de Catrice Así que Si funciona Está intentando Ahorrarse 14 centavos Que oye Todo lo que sea ahorrar Ya saben que Bien Más Rostro Que son solo Dos cositas Estuve mirando Para pillarme El ácido salicílico Yo el que utilizaba Era el de De Ordinari Pero de un día Para otro Bueno de un día Para otro No cuando se me acabó El mío Y lo quise volver a comprar No lo encontré Me dijeron Por Instagram Que lo habían quitado Para no sé Qué motivo Entonces estuve mirando Pues otras opciones En Primor Y tal El único que encontré En toda la tienda Fue este De la marca Nakomi Que es ácido salicílico Al 2% Tiene Charcoal power Es como se llama Carbón activado Y niacidamina Al 5% Viene con Pam Y es negro Totalmente Y no me hace Mucha gracia Igualmente Lo voy a terminar Usando Hasta gastarlo Porque quiero No me gusta Comprar las cosas Para no gastarlas Así que Lo gastaré Pero no No me hace Mucha gracia Porque yo el que quería Es que no me fijé Realmente Yo vi ácido salicílico Y directamente Lo cogí Porque no encontré Ninguno Por toda la tienda Y me la recorrí Varias veces Vi ácido salicílico Y dije Este mismo Perfecto Y otro día Que estaba yo Por primor Para no variar Ya está aquí La rarita De los cojones Lo que yo pasando De repente Hice así Y vi La parte De evolution De la parte De cuidado facial Y vi Que había El ácido salicílico O sea Solo quedaba este En ese día Solo quedaba este Y me lo pillé Dije Me lo pillo Porque quien sabe Que cuando realmente Lo vaya a buscar Tal Además de que Es ácido salicílico Al 2% En plan No tiene Otra cosa Sino que Ácido salicílico No como este Que tiene Carbón activado Y ni acidamina No lo he Empezado Porque obviamente Quiero terminar Este Que lo Convino Tengo un vídeo En el canal De mi rutina Por la mañana Por la noche Y todo lo que hago Para los puntos negros Y todo eso Que se los dejaré Por la pantalla Se puede aplicar Tanto por la mañana Y por la noche Por lo que pone aquí Yo les recomiendo Que los ácidos Los utilicen Solamente por la noche Porque Con el tema Del sol Y tal Aunque te pongas Protector solar No sé Me da un poco De cosita Y pues nada Me lo pillé Esto fue Como les digo Lo más caro Que me costó Creo que fueron 8 euros Con algo De lo siguiente Yo voy a culpar A Bailao MK Y a Ratolina Porque fueron ellas Las que me incitaron Y me crearon El ansia Eso no se hace En primer lugar Que esta fue De Ratolina Es esta Máscara de pestañas De Technique Que es la Technique Skinny Máscara Que esta vale 1,50 euros Y el aplicador Es súper Mega Hiper finito Para las pestañas Inferiores Viene Increíble Yo la probé En Instagram Y flipé Flipé Por 1,50 euros Notas como Te separa No te separa Sino como que Aplica producto En todas las pestañas Se ha convertido Entre mis favoritas Que son Maxi Volumen De Mercadona La de I Love Extreme La Rosa De Essence Y esta Porque es Increíble Increíble Por culpa de Bailao MK En el vídeo este Que hizo De las nuevas Novedades De Essence Me pillé Este cepillo Que es para Cepillarte Las pestañas Para quitarte Los grumitos Del rimel Y todo esto Que esto lo pueden encontrar En los pasares chinos En Aliexpress Y tal Yo lo tenía En el carrito De Aliexpress Lo que nunca Me animaba a pedirlo Porque siempre había Otra cosa más interesante Que pillarme Y lo otro inútil Que me compré Es Esto Yo no utilizo Estas cosas Y Hacía tiempo Que no lo veía En el En el En el Bazaar Sino de confianza Además de que se puede guardar ¿Sabes? Se queda totalmente Protegido Y la verdad que Muy bien Una chumidadita Te digo La esponjita esta De esquillaje Que se puede utilizar Para aplicar La base El corrector Los polvos Etcétera Etcétera Pero yo la quería Para Los polvos De Tecnic Maravillosos Por un euro 99 Que te las enseñé En el haul anterior Fantasía Pura y dura Yo no llevo Base de maquillaje Ahora mismo Llevo esos polvos Y son Brutales Brutales Quería básicamente Por eso Porque si que es verdad Que en los polvos Esos te vienen Un aplicador El típico redondo Este de tal Pero no sé Me hacía como ilusión Probar este Porque es como De microfibra ¿Sabes? Tiene como pelitos Y tal Y escúchame Que maravilla El tacto Es tan suave Que es que no lo notas O sea Aplica el producto Super mega Hiper bien Lo distribuye También muy bien Llega a la zona De la ojera Perfectamente Porque termina En forma de De gotita Y perfecto Yo no sé Como irá Para productos En plan Base de maquillaje Corrector Etcétera Porque yo Base de maquillaje Ya les digo Que no estoy utilizando Y el corrector Me lo aplico Con una brocha Entonces Para los polvos Me encanta Es más Me gustó tanto Que yo como buena Acumuladora Dije Necesito tener Una reposición De esto Por si Yo que sé Pasa algo Pues me la pillé Así que tengo La reposición Es una esponjita Que dices tú Es una esponjita De microfibra Eso es lo que te digo Pero es que es una maravilla Cómo aplicar los polvos Y por último Me refiero De las ansias Que me creo Baila WMK Es esta paleta Que viene En cuatro tonos Que viene Esta Luego viene Una azul Una en verde Y una en roja Me podría haber cogido La roja Porque es de los colores Que yo más suelo utilizar Pero dije La gran mayoría De mis paletas Tienen rojo Vea No seas tan ansia Total Y esta me llamó La atención Porque era No sé No sé Eran tonos diferentes Tonos Que no sé Me llamaron la atención Y son Estos de aquí Los probé Como les digo En primeras impresiones En mi Instagram Y Yo creo que es por los tonos Que son tan claritas Que yo creo que le vendrían mejor Este tipo de tonos A personas que sean de piel Muy 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 blanquita Más que nada Porque se les van a notar más Por ejemplo Este gris Le va a dar La profundidad Que se requiere Yo ahora mismo Voy maquillada Con esto Me puse El jumbo blanco De NYX Debajo Porque dije A ver si así Pigmenta Mejor Me puse Esta sombra Y esta para difuminar Que esta sombra Para mí es la única Que merece la pena También te digo Porque el resto Es que mira El gris ¿Ves? Y es que a la hora De hacer suave Es como que se queda muy Corta de mate Cuando lo difumina Se pierde por completo No sé Y a gente Utilizando De otros tonos Y oye La verdad que Tenían buena pigmentación Yo no me voy a comprar otra Es la primera vez Que pruebo Sombras de Essence Aparte de las Metálicas Estas individuales Y Pero yo creo que es Por los tonos Seguiré probando Con el jumbo blanco De NYX A ver si así Puedo darle Puedo darle uso Me pillé Esta Que es la The Knit Hot Foil Escúchame 2,99€ Esta te la tienes que pillar Sí o sí Esta es Una Fantasía De paleta Les voy a poner Por la pantalla Los dos stories Que les hice Uno con flash Y otro sin flash O sea Es una puta Locura De verdad Es una Locura De paleta Yo veo como Dos terminados Que el morado El rojo Y el amarillo Son como Metálicos Y el resto Son como Saben el papel Este de oro Que se va como Desmenuzando Pero que pigmenta Muchísimo Pues De ese estilo De verdad Tal cual están En los swatches Tal cual Se quedan En los ojos Es más Cuando lo probé En Instagram En los stories Yo estaba flipando Yo estaba flipando Y bueno Me echó maquillaje Con la sombra roja Entera De verdad Es una locura Una locura De verdad Te lo digo Una locura Esta paleta Por 2,99€ Y por último De Technique Me pillé Este eyeliner Que es Una fiesta En eyeliner Porque Tiene como Un montón De purpurina De todos los colores Yo lo llevo Que no sé Si lo van a apreciar Pero lo llevo En esta parte De aquí Porque ya no sabía Dónde ponérmelo Pero es súper Mega Hiper bonito De todas formas Yo les iré Haciendo clip Y estarán viendo clip De todo Es una locura Además que El aplicador Es de pelito Cosa que a mí Me encanta Y de verdad O sea Es una locura Habían en más tonos Pero es que a mí Este me Me llamó la atención Porque ya les digo Que es una fiesta En eyeliner Es una maravilla Y no sé cuánto costó Pero vamos Technique Es súper Mega Hiper barata Venga Que ya vamos terminando Que nos faltan Dos cositas Me pillé Me pillé De esto que se te van pegando Las cositas Porque no iba pensando En pillarme esto Chica A ver ¿Te crees que sos espontáneo? Este colorete De Essence De los que son básicos Porque me gustó un montón El tono Es como un tono Mauve Malva No sé Muy Me encanta Me gustó muchísimo El tono Es el 70 Believe in Y es una maravilla Es el que llevo yo aplicado Que lo apliqué en plan Con mucho cuidado Que me maquillé A las 6 de la mañana Es que creo que madrugan mucho Y a media mañana Pues ya no es persona Escúchame para grabar Estos tres vídeos No sé cómo se verá Pero Hay que coger Muy poquito producto Entonces claro A las 6 de la mañana Mucha luz no hay Para maquillarte Y yo pues Estuve ahí Poquito Poquito Pero Es de esto De tener cuidado Porque Y quitar bien el exceso Porque pigmenta Que es una pasada Y por último Ya les digo Que hay una Hay una chica Que trabaja ahí Que me conoce Como somos Best friend forever Ya está aquí La rarita de los cojones Y en una de estas Que entré Ella estaba en la entrada Y me dijo Hay una marca nueva Sabe dónde estaba El stand De no sé qué Pues hay una marca nueva Que los labiales No sé qué No sé cuánto Total Que yo fui La primera vez Y como no estaban Los precios Yo soy de esas personas A las que no les gusta Molestar En plan Coger las cosas Y estar preguntando Cuánto valen Porque no me gusta Molestar Entonces pues No me pillé nada Y a la semana siguiente Pues Paseando por Primor Pues ya estaban Puestos los precios Y Pues vi que Los labiales Estaban a 1,99€ Y dije Pues sí que era barata La marca Escúchame Sí que es barata Me pillé estos dos labiales Uno en formato líquido Que por cierto La marca se llama Dapo También tenían iluminadores Que tenían una pintaza Que metí yo ahí el dedito En alguno Y tenían una pintaza Brutal Este Que es en el tono Houdini Que lo tuve que apuntar yo ahí Porque no venía Sino en el En la cajita Y luego uno En barra Que es el tono Uma Que básicamente Son los dos más oscuros Que tienen ahí No los he probado Cuando los pruebe Lo añadiré Porque este vídeo No lo pienso subir Sino que Intentaré subir los otros Entonces ya creo que Habré probado bien Estos dos Y les enseñaré un poco O les escribiré Por aquí abajo En plan Como Como son Se han aguantado Y todo ese tipo de cosas De todas formas Yo los labiales Que son tipo En barra Yo me los sello Con polvos talco En plan Con un poquito Polvos talco Hago así Me pego En los polvos talco Y con una brocha Que solo tengo Para eso Me quito el exceso Y se quedan fijos No transfieren A ver si comes Obviamente se te van a ir Pero Aguanta En mate De esas formas Y no sé A mí me gusta Y por cierto Es con imán Y nada Pues eso es lo que les tengo En comentar No los he probado Porque esto ha sido Lo último Que me he pillado Justamente Hace dos días Y no me pegaba Hoy con el maquillaje Entonces Pues nada Un euro 99 Ya les estaré poniendo Por la pantalla Tanto de uno Como Bueno de este no Porque realmente Al poner los polvos talco Pues ya sé Cómo van a ir Pero sobre todo De este Para ver si merece la pena O gastarte el euro 99 En otra cosa De primor Entonces pues Nada Esas han sido Todas las compritas Y nada Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y nada Que tienen mis redes sociales Como siempre Por la pantalla En la cajita de información Que yo les mando Un beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Adiós